El próximo primero de noviembre se iniciarán las obras de construcción del puente Benito Hernández, un megaproyecto que mejorará la viabilidad en este sector, así lo informó Jesús Edgardo Bergel, director regional de INVIAS. Pues este proyecto contempla dos etapas, una que es la construcción de un nuevo puente paralelo al existente, al puente San Rafael o puente Benito Hernández, que estará a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura a través de la concesionaria San Simón y que tiene un valor de 8 mil millones de pesos que asigna el Ministerio de Transporte. Y la otra etapa es la construcción del intercambiador vial, en lo que hoy se conoce como Redoma del Dazo, Redoma de San Rafael, que estará a cargo del Instituto Nacional de Vías con un costo de 22 mil millones de pesos entre obra e interventoría. Ese intercambiador vial lo que contempla es una serie de retornos y un paso elevado que mejora la movilidad, que disminuye accidentalidad y que va a integrarse con la construcción de ese nuevo puente. Esto es un proyecto que se viene tramitando desde la Cámara de Comercio y desde la Alcaldía Municipal de Cúcuta, tanto en la administración pasada como en la administración actual. Esto permitirá agilizar el tránsito de carros de Cúcuta a los patios y de paso suavizar las molestias que se presenten en los cierres de la glorieta de San Rafael. Estos recursos fueron gestionados en la pasada administración de Don Amaris Ramírez París Lobo. Nosotros seguimos haciéndole permanente supervisión, gestión a lo que nos comprometemos y a los avances que conseguimos con el presidente Santos para Cúcuta. El puente Benito Hernández, puente de San Rafael o antigua Redoma del Dase va a intervenir. Acordamos ya definir estudios y diseños, van a arrancar prontamente toda la fase de estudios y diseños que va a demorar tres meses. No es únicamente el puente, es el puente más todas las intersecciones. Entonces tenemos ese puente más las intersecciones por un valor de unos 30, 32 mil millones de pesos. Eso se lo harán los estudios y diseños, ya están los recursos asegurados por parte de INVIAS y de la ANI. La ANI con la concesión que pondrá unos 10 mil millones para este puente e INVIAS con 22 mil millones que pondrá para este puente para un total de 32 mil millones de pesos. Cabe recordar que 36 constructoras del departamento y la Nación presentaron sus propuestas para llevar a cabo las obras de construcción del nuevo puente Benito Hernández o San Rafael de 150 metros de longitud. El vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, dio a conocer en su momento que las iniciativas fueron radicadas ante el Instituto Nacional de Vías y las mismas incluyen vías, giros y retornos de acceso. Esto lo informó un ingeniero delegado del gobierno nacional el año pasado. A ver, el puente Benito Hernández lo que se acordó hoy es que como ya se ha hecho la gestión con el alcalde y con el vicepresidente de que hay 20 mil millones disponibles en la concesión San Simón más 22 mil millones que asignó el vicepresidente por el intermedio del INVIAS, lo que estábamos haciendo hoy era mirando de qué forma vamos a ejecutar esos trabajos. Acuérdense que esos 22 mil o esos 42 mil van a hacer para terminar el puente, para hacer el puente del Benito Hernández, que es un puente paralelo, eso es una obligación de San Simón que él tiene en su contrato, más la solución integral de esa redoma. Digámosle que si uno hace el puente y no soluciona la redoma del DAS, pues la intersección ahí no queda funcionando bien. Eso es una parte. Y la otra es la ampliación a los tres carriles de la diagonal Santander, que es una obligación de San Simón. Según el director territorial de INVIAS, Jesús Bergel, en esta glorieta se restringirá el giro, es decir, habrá movilidad desde los patios hacia la avenida Los Libertadores y desde esta hasta los patios o hacia el batallón. Pues en el intercambiador Benito Hernández, digamos, la principal actividad es la construcción de un paso elevado que conecta la avenida primera con el nuevo puente que se va a construir sobre el río Pamplonita. Ese paso elevado tiene en su infraestructura seis pilas. Dos de esas seis pilas ya se adelantaron y no generaron traumatismo al tránsito toda vez que están ubicadas en los predios donde funcionaba la ciudadela del niño y que amablemente el señor alcalde Cúcuta, el doctor César Rojas, donó para este proyecto. Las otras cuatro pilas van a tener afectaciones menores, pero van a tener afectaciones a la movilidad en la glorieta actual. El próximo martes primero de noviembre iniciamos con la construcción de una de esas pilas y se hace necesario el cierre de unos giros en la glorieta y la restricción a un carril de otros. Por eso hemos presentado un plan de movilidad a la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio, el cual fue avalado y aprobado a partir del próximo 31 de octubre, pero considerando que ese día se celebra el Día de los Niños, entonces hemos tomado la decisión de empezar las obras el primero de noviembre para no generar mayor traumatismo por el cierre de la avenida Libertadores que normalmente se hace para esa fecha. Ahí empezamos con la construcción de la primera pila. Hemos sacado unos volantes informativos. Gracias a ustedes los medios de comunicación hemos estado difundiendo esta información y cuando empecemos a trabajar en las otras tres pilas faltantes, los cierres van a ser distintos, pero también lo estaremos socializando a través de los medios de comunicación para que toda la ciudadanía esté enterada y pueda tomar las rutas alternas. ¡Gracias!